Y me dijo, ¿cómo? Esa foto es del 2016. Y yo, ay, no, sí, lo toquía bastante. Es que ese no es mi sueño. Y dije, y ni modo que lo cite en mi casa. ¿Qué tal si no me gusta? ¿Cómo lo saco? Que fue bueno su primer beso. Pero luego vi que tenía novia y quité los likes. Pero te casaste muy joven. ¿Por qué te casaste tan pronto? ¿32 años se te hace? Pues eres joven. Lo pez que eran las mujeres se casan como más tarde, ¿no? Pero es que ve lo loco que ha convidado al mundo. O sea, en la época de mi abuela, yo decir a los 32 que me casé hubiera sido goborrosa. No, ya se le fue el tren hace años. No, ya se le fue el tren hace años. Y dos generaciones después estoy muy chiquita. Sí, la verdad, sí. Porque las mujeres están esperando a vivir más, a desarrollarse más laboralmente para casarse después. Pues yo no quería casarme, si te soy sincera. Y él lo sabe, no es secreto. Y lo he dicho muchas veces. Yo no quería casarme. ¿Tú no querías casarte? No, yo no creía en el... No es que no creía en el matrimonio, pero como que la boda. Yo decía, no lo entiendo. No entiendo por qué me visten de blanco si hace un chingo no soy virgen. No entiendo. ¿Sabes? O sea, no entiendo por qué yo me caso, pero a ti te tengo que invitar a la fiesta. No entiendo por qué tengo que invitar al tío que ni siquiera me... O sea, ¿sabes? Hay muchas cosas de la boda tal cual que yo nunca entendí. Y cuando hablé de matrimonio con Alejandro, con mi esposo, dije, bueno, casémonos, vamos a firmar el papelito. No, pero la boda. Pero es que ese no es mi sueño. Yo nunca tuve el sueño de casarme. ¿Y él quería boda de blanco, con orquesta, con todo esto? Todo el show. Y todo el show lo hicimos. ¿Y te hiciste todo el show? ¿Dónde te casaste? Es que ese fue su sueño. Entonces, imagínate que yo el próximo día llegue con mi sueño y me diga no. No, tienes razón. Si él tenía... Qué chistoso que un hombre tenga más el sueño de casarse de, bueno, de yaqueo, de smoking y que ella se case de blanco. Normalmente las que les hace más ilusión es a las mujeres, ¿no? Ajá. Si no me equivoco, no quiero ser misógino porque al rato es misógino. Ay, no te equivocas, yo estoy de acuerdo también. Los no estamos de acuerdo. Pues sí, ¿no? Sí, siempre son las mujeres. Es normal. Él tenía el sueño de la boda. Él quería la boda y yo quería complacerlo a él y darle el sueño a él. Ahora, después de haberme casado, quiero que todo el mundo se case, quiero que todo el mundo tenga la experiencia. O sea, ya entendí el hype de la boda, lo bonito que es tener un cuarto lleno de personas que te aman, que quieren estar ahí por ti, que te ven feliz, que quieren compartir en esta felicidad. Eso fue para mí el día más feliz de mi vida tal cual, porque tenía yo a tantas personas que amo de diferentes partes del mundo que volaron solamente para estar conmigo y con Alejandra. Entonces, sí, cásense. Cásense. ¿Viste? Ah, ya ven. Cásense. Pero primero, vean Consuelo, entiendan su sexualidad, entiendan sus cuerpos, entiendan qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren para poder ser buenas parejas. Por ejemplo, conocí a Alejandro por TikTok. ¿Cómo lo conociste por TikTok? Ya ves que en TikTok hay una página, una parte que es como for you. Sí. Y es como todo lo que ya sabe que te va a gustar. Ajá. Pues ya supo que me iba a gustar y tenía razón. Este, y yo me lo ligué. Ah, tú te lo ligaste. Yo me lo ligué. Y tú estabas que en la ociosidad de la pandemia. Sí, ahí en la pandemia haciendo nada. Haciendo nada, como todos, sí. Este, y me salió yo, ay, qué guapo. Y seguí y luego dije, no, a ver. Y regresé y me metí a ver sus videos y me metí a ver que tenía Instagram. Entonces, como chica moderna que soy, le puse likes. Ok. Pero luego vi que tenía novia y quité los likes. No soy de esas. Yo, si tienes novias, como si tuvieras ahí. Haces muy bien. Haces muy bien. Hay que respetar, sí. Yo no me meto, no me meto en drama si no me están pagando. No, no, no. Y entonces, él vio que yo le puse likes y me empezó a escribir y yo no le contestaba. Y me dijo, a ver, ya contéstame, me pusiste likes. Y yo, a ver, tú tienes novia, güey, no me hables. Y me dijo, ¿cómo? Esa foto es del 2016. Y yo, ay, no, sí, los toqué bastante, ¿no? Porque sí bajé. Yo creo que, a mi defensa, no tenía tantas fotos el muchacho. Ok. Este, y me dijo, no, pues si te molesta, la bajo. Pero como que yo no terminé mal. Es la única novia que he tenido de seis años. Pero, pues, yo la bajo si tú me empiezas a hablar. Y yo, ok. Va, pues no la bajes. Pero, pues, entonces empecemos a hablar. Y yo me lo ligué y empezamos a platicar. Y cuando finalmente nos conocimos, cuando la pandemia nos perdió, permitió que nos conociéramos, yo no quería, estaba todo cerrado. No había restaurantes, no había nada. No, te estabas en un parque. Y yo dije, ni modo que lo cite en el parque, como ahí, random. Y dije, y ni modo que lo cite en mi casa. ¿Qué tal si no me gusta? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo le dices? Bueno, mi amor, muchas gracias, ya. Un placer. Mi casa es chiquita, ni modo que me esconda. No, claro. Y entonces dije, el teatro. Yo tenía que ir al Teatro Insurgentes a sacar mis cosas del camerino. Y había muchísimas cosas y por eso lo estaba como putting it off, porque no podía ir yo sola. O sea, que lo estabas agarrando de cargador. Sí, 100%. Ok. Estaba grandote. Ya cuando vean fotos, es bien grande. Entonces dije, pues mira, si no me termina gustando, pues mínimo me ayudó, ¿no? Me ayudó, claro. Y lo pude conocer en un ámbito donde yo estaba segura. Exactamente. No, pues me enamoró desde que lo vi bajarse del coche. Y dije, no, papacito, de aquí soy. Y nos fuimos al Teatro Insurgentes. Y me acuerdo mucho, mucho de ese momento, porque fue nuestro primer beso. Yo estaba, terminamos de sacar todo, y nada más quedaba mi ukulele. Y en la obra yo aprendí a tocar ukulele. Porque me acuerdo que en la obra me decían, tú haces así y yo pongo la música detrás. Y yo, no, mano, yo soy actriz de método. O sea, yo tengo que saber cómo tocarlo. Porque el personaje de Sugar tocaba el ukulele. Ajá. Exactamente. Entonces yo aprendí a tocarlo. Y me dio un sentimiento horrible no saber cuándo iba a regresar al teatro. Una producción de ese, éramos más de 120 personas, para que esa obra funcionara todas las noches. Entonces, ¿cuándo me iba a imaginar que otra vez regresáramos a eso? Pues hasta apenas ahorita, que están regresando las obras. Sí. Entonces dije, no, no, este, quiero cantar por última vez mi canción. ¿Me quieres ver? Dijo, claro. Entonces me acompañó al escenario y canté la canción de I wanna be loved by you, by you. Y terminé de cantarla, ojito Remy, y de repente nada más siento dos brazos atrás de mí, me volteó la cabeza así y me besó. O sea, ¿todo en la primera cita? Pecadora, mana, pecadora. No, ¿cuál pecadora? Si hay que encontrar a la persona correcta y tener suerte. Sí, tuve mucha suerte. No, bueno, sentí el beso hasta las rodillas y pues ahora es mi esposo. Mira. Así que me salió bien. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuánto tiempo después? Me pidió que me casara con él como al año y medio. Al año y medio. Bueno, pues es buen tiempo para conocerse. Es que a mí solo me habían durado ocho meses mis novios. Entonces era como, mira, mano, si tú llegas al noveno mes, ya la hiciste. Ya la hiciste, claro. Ganaste el premio mayor. Y al noveno mes y le dije, pues, ¿qué onda? Ya no. Y la típica pregunta que te hacen las mamás, ¿y cuándo los mijitos? Ahorita no quieren. Pues yo quiero hacer otra temporada de Consuelo. Aguántenme. La verdad es que esta serie merece hacer otra temporada. Yo quiero hacer mínimo unas dos, si Dios nos da chance, dos temporadas más. Y Alejandro es tan respetuoso. Yo tengo mucha libertad. Claramente la necesito tener para hacer mi carrera. No, por supuesto, claro. Y él también. Entonces yo le digo, por ejemplo, estábamos, estaba yo muy estresada porque ya estoy en edad y todas mis amigas tienen hijos. ¿Y yo qué hago? No teniendo un hijo, ¿no? Entonces dije, bueno, ya sé, me inyecto una cosa que te hace ovular más y así tengo dos por uno, ¿no? Porque te hace tener más hijos. Y Alejandro me dijo, mi amor, lo que tú quieras. Y luego pasó el tiempo y dije, no, 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 aguanta, estrías. No, y tener dos de jalón no está mucho. A lo mejor nada más tenemos uno. Mi amor, lo que tú quieras. A todo lo que yo diga. Ay, qué lindo. Me dice, mi amor, pues es que me dice, casa es tu cuerpo. Tiene toda la razón. Claro, pero es que cuántas veces hemos escuchado eso. Que además hay una cosa. Muy pocas. No necesariamente hay que tener hijos. O sea, no es de a huevo. Perdón que se lo diga. No es de a huevo. Yo tengo muchas amigas que no quieren tener hijos, que no van a tener hijos. Es más, tengo más amigas que no quieren tener hijos a las que sí quieren tener hijos hoy en día. Mira, yo veo a mis amigos que ha con hijos grandes y adolescentes, todo, que luego dicen, yo no tenía vocación para tener hijos y los tuve. Y cuántas mujeres hay que no tienen la vocación para tener hijos y los tienen y entonces no son felices porque no querían tener mijitos. Sí. Así de sencillo. Hoy en día yo creo que vivimos en un mundo donde puedes hacerlo. Ay, claro. Y si no. Y yo no estoy presionada para tener hijos, pero yo sí quiero ser mamá. Sí, a tú sí quieres ser. Yo sí tengo la vocación de ser mamá. Yo sí quiero. Ah, bueno, está bien. No, en esta serie es la primera vez que fui mamá y de tres. O sea, te subieron la edad. Me subieron la edad, pero aparte en ese entonces pues las mujeres sí tenían hijos a los 17 años. Sí, se casaban muy jóvenes. Entonces me subieron la edad obviamente un poquito. No, no me lo subieron tantísimo, pero sí me subieron la edad un poquito y me dieron tres chamacos. Entonces fue la primera vez que yo sentí esa cercanía, de verdad, de tener un hijo, de cuidarlos, de estar al tanto, de escucharlos, de tenerles respeto, de ser su mamá cuando tenía que serlo y me encantó. Yo siempre he sido muy niñera y Dios bendito Alejandro también. Él quiere cuatro, así que... Él quiere cuatro. prepárate, prepárate. ¡Ja, ja, ja, ja!